Música Bueno, entramos a la parte del parque, es un camino que te va mostrando los animales que son autóctonos del lugar te va contando un poquito la historia de lo que es la reserva, un poquito ya, las cosas que hay para ver hay un sector, allá por si quieren comer y acá empezamos a ver los animales que están en la zona el gato andino este está precioso el ñandú es un senderito que te va mostrando los animales de la zona vamos a agarrar por la derecha ah, se pueden sacar estos carteles para agarrarlos y sacarte una selfie bueno, acá hay carteles de lo que se planta, allá hay unas... más adelante hay como unas peceras que no sé que tendrán pero linda la caminata instructiva cada cartel te va contando la biodiversidad que hay en el lugar las piedras que se pueden encontrar como las piedras que listas Mira que lindo, te puedo encontrar un gatito mimoso en la montaña Todas las especificaciones para que no te pase nada El parque es muy bonito, la verdad que el hotel me encantó Y esta parte te da una paz, está justo entre las montañas Allá hay unas plantaciones de cactus Y vamos a ver los últimos animalitos de madera Quirquincho Y más allá Un águila mora Vamos para la salida Bueno ya terminando el recorrido porque la verdad es que me estoy quedando sin nafta Cuando salí de Gode Cruz no pensé que era tan lejos No me di cuenta que me faltaba combustible Y me estoy quedando sin nafta Y de vuelta la moto empezó a fallar, a tirar la falla Así que voy a tratar de filmar algo más y ya volver Porque se me hizo tarde Incluso tenía que llegar antes de la una a la casa de mi primo para despedirme Y no llego Perdí señal Hice malos cálculos en tiempo Y bueno Pero bueno Voy a mostrar algo más Voy a ver si puedo volar el dron Porque lamentablemente también no se puede volar el dron en lo que es el espacio del hotel Y en lo que es el espacio de este sendero tampoco Así que lo voy a hacer en la ruta Para mostrar un poco lo que es la sierra y la zona Nos vemos en un ratito Y bueno con esta vista Nos despedimos de Villa Vicencio Y emprendemos el viaje nuevamente a Godoy Cruz Llegamos al final de todo este recorrido De este viaje hermoso que fue en Mendoza Ya no voy a volver a la montaña Lamento mucho que hoy tenía muchísimas ganas de hacer un montón de cosas acá en este lugar Como pasé por los caracoles Hoy fue un día Todo para atrás En el sentido que no calculé la nafta La moto volvió a fallar Y la tengo que llevar a un service para que la vea Así puedo viajar esta noche para Buenos Aires Pero los dejo con estas imágenes de este hermoso lugar Que es Villa Vicencio Un poquito desde arriba Lástima no pude filmar lo que es el hotel y la reserva Pero bueno me llevo un hermoso recuerdo Y espero que ustedes lo hayan disfrutado como yo lo disfruté Ahora voy a volver a la ciudad Primeramente a cargar nafta Y después voy a ver si consigo un service para hacer atender a la moto Y pasar por el Museo San Martín Que todas las veces que fui tuve la mala suerte de que estaba cerrado Llegaba tarde Pero espero hoy poder encontrarlo abierto y conocerlo Así se los muestro también Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!